Un policía muerto y otro severamente herido fue el saldo de un fatal accidente en la carretera Carmen Nuevo Progreso. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes, cuando la patrulla 325 de la Policía Estatal Preventiva circulaba por la mencionada carretera cuando volcó. Hasta el cierre de esta edición se desconocen las causas que pudieran haber ocasionado la volcadura, pues los únicos testigos fueron los dos policías que viajaban a bordo del vehículo oficial. Se cree que el oxiso murió al instante del accidente, en tanto que su colega quedó aparentemente con traumatismo craneal que lo mantiene en un delicado estado de salud.